Aún sin poder paliar el déficit hídrico de la región, pero con mayor volumen en el promedio de los últimos años, el invierno de la región de los lagos se ha caracterizado este año por sus precipitaciones intensas e incluso nevadas que están afectando al sector agrícola. El agrometeorólogo y académico de la Universidad de Chile, Fernando Santibáñez, afirmó que los modelos prevén que las precipitaciones se mantengan su frecuencia de aquí a fin de año debido a las bajas temperaturas de las aguas del Pacífico, producto del fenómeno de la niña. Todavía estamos con la niña presente en el océano Pacífico, es decir, tenemos aguas bastante frías aún, las cuales van a durar hasta por lo menos el fin de este año, es decir, está calculado que hasta noviembre vamos a tener aguas bastante frías en el océano. Es muy posible, está señalado en los modelos que los frentes van a seguir entrando con bastante facilidad de la Araucanía al sur y particularmente de los ríos al sur, por lo tanto es esperable que sigamos teniendo lluvia con bastante frecuencia. Respecto de las olas de calor que están afectando al hemisferio norte con temperaturas que superan con crece los 40 grados Celsius a la sombra, Santibáñez explicó que es difícil que en Chile se den fenómenos tan extremos como estos debido a las condiciones geográficas que permiten el enfriamiento del aire por la cercanía con el océano Pacífico.